Sé que no vale la pena darle más vueltas al tema Sé que prefieres dejarlo así Que todo llega a su final Que las heridas tienden a sanar Ya lo sé Pero soy un poco testarudo y sabes bien Que seguiré amándote Aunque me cueste una eternidad Que si es por ti Que diga el diablo donde hay que firmar Y es que no importa nada Si no estás tú, solo tú Mejor vender el alma que vivir esta vida sin ti Oh, han sido tantos te quiero Y algunos cuantos perdones Sé que son pocas las rosas que di Aquí estoy Pero donde hay que firmar Y es que no importa nada Si no estás tú, solo tú Mejor vender el alma que vivir esta vida sin ti Por más que pase el tiempo Yo seguiré aguantando Bajo la peor tormenta Pase lo que pasa Estaré aquí Y yo seguiré aguantando Amándote Aunque me cueste una eternidad Que si es por ti Que si es por ti Que me diga el diablo donde hay que firmar Y es que no importa nada Si no estás tú, solo tú Mejor vender el alma que vivir esta vida sin ti Oh, man ¡Gracias por ver el video!